Para Caracol Televisión 3 Toma 1, escena 2 Patrón, ¿y qué tal si Patricia se entera? Patricia no se puede enterar de esto, ¿ah? Y te digo algo, no creo que se entere La mamá trabaja conmigo Patricia ahora mismo está viajando a La Mojana Una presentación que tiene allá el 11 de noviembre Y dile a Ricardo que ni por el canal no se presente por allá